Son distintos momentos en donde muchas de las cooperativas que están participando acá se iniciaron con la decisión de no malvender su hoja verde y del Estado Provincial se lo ayudó en primera instancia a tener depósito, a hacer servicio a secanza a un secadero privado y después muchos de ellos se fueron construyendo su secadero como es el caso de esta cooperativa donde estamos de acá y es la misma situación de otras también en el resto de la provincia y hoy a partir de estas reuniones hacemos un análisis también de situación como está el sector hierbatero y que amerita volver a replantearse entre todos buscar la alternativa de que estas cooperativas o inclusive secaderos chiquitos de qué manera se juntan y en función a eso cuál es la ayuda del Estado Provincial le vamos a dar como para que ellos puedan seguir estando dentro del negocio. Lastimosamente si están dispersos cada uno con poco volumen, sin mucha capacidad financiera, están expuestos digamos a desaparecer, es cruda pero es esa la realidad. Entonces como gobierno provincial nos preocupa mucho y nos interesa sostener la actividad hierbatera en manos de los pequeños productores y las herramientas de estas cooperativas son las que en el territorio te están permitiendo sostener eso.